Y como decía un escritor maravilloso, decía, las cosas siempre terminan mal, si no, nunca terminaría. Se coduría los cinco. Este, no sé, Elisabetta se va a quedar así de, ah. Sí, 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 por eso me quedó la pregunta. Pues vamos a ver. Oye, pero tú también fue feliz. Yo bien, o sea, yo, sí, yo nomás fui la suegra. Oye, pero entonces Elisabetta es una mujer difícil de olvidar, ¿no? Porque ves que hasta dijo que, bueno, que fue al psicólogo porque no esperaba el término de la relación. Es una mujer difícil de olvidar, es increíble, es maravillosa, es excelente directora y muévelo por ver su pre-show. Oye, Susana, ¿cómo es venido a Matías en el sorbario? ¿Por qué está sufriendo desde tu casa? ¿Cómo lo has visto? Lo he visto muy bien, pero sí lo veo flaco. Está flaco mi chaparro, ya quiero que regrese. Sí, ya que pierda. Tú sí, ya llegó el marihuana. ¿Mandé? Sí, ya llegó el marihuana. ¡Chau, Chau, Chau!